Y una bolseta para dejar un levantón, y un botecito que no me acorrió De los baños vales y preciosas pagar, el subecierto ya no le puedo pasar Y te creía, cuando decías que tú querías ninguna mentira Como no creerle, esa cara bonita, con esa sonrisa que hasta la tendina se sale amonita ¿Por qué terminamos, si no lo terminas, de muchas parejas que no funcionan? Lo que te amo, se me nota, cuando tu cuerpo me provoca Cuando te miras, y me desas, con la locura en la cabeza Yo no sé si yo, no es nuestro amigo, pero siempre voy a re-respectar A los hijos, o bien, con los hijos, o bien, con los hijos, o bien, con los hijos Porque no vamos a hablar, por hablar, en pacacetas, produciendo diariamente No intentas de doble cal, odio la tienda, pero adoran mi familia y por ello Yo no voy a escuchar, y la cruce loca, miedo en mi fe, yo la chico, y me vuelve a ayudar Acá no hay buenas tardes, como están, se va bien, la noche y la van a tomar Hasta вместе, ya vamos a visitar, hasta que el sol saldría Ya vamos a decirnos las patrón Mientras en otro barrio me entiende la mente Vamos a andar un cerrito A ponernos tranquilito Es inútil que vuelva, que vuelva Lo que fue ya no es Y si tú me quieras, vamos a lograr